La fecundación in vitro es una solución con la microinyección espermática, por ejemplo, pues soluciona una serie de problemas cuando nos encontramos óvulos con ciertas alteraciones morfológicas o ovocitos de mala calidad. Acompañado a la fecundación in vitro está el diagnóstico genético, que me va a permitir analizar genéticamente los embriones que posiblemente, si están alterados genéticamente, en una proporción alta vienen por óvulos que ya lo estaban. Entonces, son soluciones a problemas de mala calidad ovocitaria. No existe ningún tratamiento para mejorar la calidad, pero sí podemos hablar de tratamientos con antioxidantes que pueden mejorar un poquito, una dieta equilibrada, bajar de peso en algunos casos, eliminar los malos hábitos tóxicos, pues todo eso va a ayudar a mejorar un poquito la calidad del hóbulo. En HC Fertility a cada pareja se les recomienda qué debe hacer para mejorar y hacerlo mejor en su tratamiento y llevamos muchos años comprobando que lo que sí es muy importante es un diagnóstico a tiempo para hacerlo lo antes posible.